Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches en cualquier parte del mundo al que podamos estar llegando. Este es el programa número 33 de Prevenir TV. Hoy 21 de junio del 2010 tenemos nosotros la oportunidad de tener una personalidad de la medicina del estado de Jalisco que ha sido un pilar muy grande de la salud pública y además desde muchos años desde su fundación fue el secretario técnico o presidente o director del Consejo de Trasplantes del Estado. Secretario técnico. Secretario técnico. Para esto, maestro, vamos a presentar una nota en la que todos los 26 septiembre se celebra en México el Día Nacional de Donación y Trasplante de Órganos y Tejidos. Los invitamos a ver una crónica del Universal TV en un trasplante de riñón del Hospital Juárez de la Ciudad de México. El Día Nacional de Donación y Trasplante de los Santos Juárez de la Ciudad de México Vamos a trasladar unos órganos que fueron donados de una paciente de 16 años. Un grupo A positivo, estamos llevando unos riñones y unas córneas al Hospital Juárez de México. Lo más importante es llevarlos lo más pronto posible porque los órganos tienen una vida corta. Pero es importante la ayuda aquí de los ciudadanos para poderlos trasladar y los órganos. Si no fuera posible por ellos, no podríamos trasladar los órganos en la ciudad por el tráfico que hay. Ya vamos a llegar al hospital, vamos a comunicarnos para que ya estén listos y nos esperen en el quirófano. Sí, licenciada, estamos llegando al hospital ya. En un momento vamos a aterrizar para que por favor nos esperen y poder meter los órganos rápido al quirófano. ¿Qué estás haciendo en este momento? Voy a dar una solicitud para ser donador de órganos. Voy a donar algún, lo que sea, o sea, de mi cuerpo lo que puedan rescatar. Voy a donarle su riñón a mi hijo. ¿Qué significa para usted poderlo hacer? Eh, pues darle vida. Ya no quiero tener hemodiálisis ni diálisis, quiero ser un niño normal, sano, correr, jugar. Estamos impulsando también un trasplante que en este momento es importantísimo por el número de pacientes que están en espera de esto, que es el trasplante hepático. En México, entre más se conozca, entre más se sepa, tendremos respuestas más efectivas de altruismo de nuestro pueblo. Hace falta promover más la cultura de la donación. La gente ignora todas las bondades de donarle los órganos a los seres que todavía están con nosotros enfermos. Doné el riñón izquierdo a Víctor Sánchez Alvera, que es mi hijo. La recompensa que uno tiene al ver a sus hijos bien es maravillosa. Mamá me donó el órgano. El riñón izquierdo. Espero salir adelante y ser exitoso en la vida. Lo importante de la tarjeta de donador de órganos y tejidos es informarle a la familia, informarle a la familia qué quieren hacer con sus órganos y tejidos. Lo único que es válido ante la ley es que la familia autorice en caso de fallecimiento, autorice los órganos y tejidos de su ser querido. El trámite de una donación se realiza a través de un comité de transplantes interno, en este caso del hospital, pero que debe de estar avalado por el Centro Nacional de Transplantes. Bueno, ya estamos de vuelta a cambio en este día. Estamos con el doctor Rodolfo Morán González. Él es ex titular del Consejo Estatal de Transplantes. Y bueno, como veíamos en el video, estábamos hablando sobre el sistema de registro de donantes. Y según la información que tengo acá, yo, doctor, se señala que en México la Ley General de Salud establece que todos los ciudadanos mexicanos son donantes de órganos. Dice que es el donador tácito. Así es, somos donadores tácitos. Pero de todas maneras, nadie toma los órganos de una persona que haya fallecido sin la anuencia de la familia. Esto creo que es importante, me parece que es muy bueno para el programa. Se ha hablado mucho de que la población no está de acuerdo con la donación, pero eso no es verdad. Lo importante, no es tan importante lo que piensa la población, sino lo que piensen los médicos y lo que piensa el personal de salud en los hospitales. Si no hay quien solicite la donación, la donación no se va a dar. Bueno, con esto, nos podría dar una semblanza de cómo se encuentran los trasplantes en el país. Todos los efectos han logrado que la población viva cada vez más y que las enfermedades transmisibles gracias a programas de vacunación, por ejemplo, han permitido que la mortería infantil casi desaparezca. Seguimos teniendo 18 muertes, 18 niños que mueran antes de cumplir un año por cada mil que nacen. Pero, que es muy alto todavía comparado con Japón o con Dinamarca, pero es muy inferior a lo que teníamos hace, por ejemplo, 30 o 40 años. Y estamos viviendo muchos años, ahora yo mismo tengo 81 años y aquí estoy tranquilamente hablando. Y entonces ahora la gente se enferma de padecimientos de larga duración, de enfermedades del riñón, del hígado, del corazón, que hacen que la población, que las personas sufran mucho tiempo y se mueran antes de tiempo por una enfermedad de estas que acaban con la función de un órgano. Y los trasplantes permiten que la población viva mejor, mejor vida y mayores años de vida. Sin embargo, en México los trasplantes han progresado muy lentamente. Hay muy pocos lugares donde se hacen trasplantes, hay muy poco personal capaz de trasplantar, solamente en Monterrey, en Guadalajara, en la Ciudad de México, en Torreón, en Mérida, pero la cantidad de trasplantes está muy por debajo de la necesidad de la población. Creo que hemos crecido muy lentamente. Si nos comparamos, por ejemplo, con España, donde hay no sé cuántos centros de trasplante y están trasplantando una cantidad enorme de pacientes, no solamente de riñón, que es lo más frecuente, sino también de hígado, de corazón, de pulmón. En México, por ejemplo, el año pasado se trasplantaron dos pacientes de pulmón y algo así como 30 pacientes de corazón, lo cual está muy por... En México se mueren 80 mil personas anualmente de corazón y apenas 30 trasplantes. Fíjese, haciendo ahorita un recuerdo histórico cuando precisamente se hizo el primer trasplante de corazón. Hace ya cuántos años fue eso, Maestro, en el 60 y tantos, ¿no? ¿70? ¿Desde Barnard? Sí. Sí, desde el 64, 65. En eso estamos hablando de 45 años, que definitivamente la técnica deberá de haber cambiado muchísimo, que debería de haber unos resultados mucho más importantes. Luego siguió Niveki, ¿verdad? Y siguió en Estados Unidos. Pero seguramente con tantos años de distancia, pues habrá una serie de técnicas y tecnologías que permitan que ese tipo de procedimientos, pues dramáticos, porque un trasplante es un procedimiento dramático, pero se debería de estar utilizando con mucho más frecuencia, dadas las condiciones. O sea, si hay más gente, si hay más, como usted dice, más recursos de órganos en un momento dado, pues seguramente la mortalidad podría disminuir muchísimo si se hiciera un trabajo mucho mayor dentro del área de trasplantes. Claro, no solamente las técnicas quirúrgicas, que los cirujanos han ido mucho más a prisa que los médicos, sin embargo, los trasplantes ahora son una terapéutica de mucha seguridad, porque además de la técnica quirúrgica que es tan avanzada, ahora los inmunosupresores permiten que el injerto dure 10, 15, hasta 20 años sin problemas, lo cual antes era, la gente se moría no tanto porque la técnica quirúrgica hubiera estado mal hecha, sino porque no había los inmunosupresores modernos que hay ahora. hay una gran cantidad de inmunosupresores que permiten a la gente vivir en su vida totalmente normal después de ser trasplantados. Fíjese, maestro, que esto es sorprendente, y ahora le voy a contar algo que acaba de suceder hace unos días, hace unos 15 días, porque ahora con la fiebre y la euforia del mundial hubo muchos sorteos, mucha gente ganó la oportunidad de ir a asistir a los partidos de México. Y entre uno de ellos vino un muchacho a vacunarse contra la fiebre amarilla, quiero comentarle que también en eso hay una situación bien delicada, porque se estuvo aplicando la vacuna sin extender el certificado internacional, con un riesgo potencial de que la gente tuviera problemas en cualquier otro país donde fueran a entrar. Tienen que someterse primero a una serie de vacunas. O sea, se acuerda que... A propósito de lo que dijiste del virus vivo, de que a los pacientes que van a ser trasplantados, tienen que vacunarlos de todas las posibles enfermedades, sobre todo los de virus vivo. ¿Se acuerda usted de que en alguna ocasión usted me invitó a dar una plática por allá al Consejo? Pero eso quedó en nada. O sea, la idea es que eso fuera un recurso obligatorio para toda la vacunación, para toda la gente que fuera sometida a un trasplante. Porque en términos generales, la gente que va a ser trasplantada, tiene todo un proceso de tiempo para eso. Es así. La ventaja es que la mayor parte de las enfermedades prevenidas por vacunación han casi desaparecido del país. Gracias a la vacunación permanente, se supone que en este momento en México, más del 90% de los niños menores de 5 años están vacunados contra todas las enfermedades prevenidas por vacunación. Con excepción, pues, de la influenza, de aquellas enfermedades en las que se pierden pronto los anticuerpos. Hay, en general, hay algunas vacunas que todavía no están en el cuadro básico, a pesar de que el cuadro básico en el país es uno de los más avanzados en Latinoamérica. Pero falta, por ejemplo, hepatitis A, que es un virus que también encontramos con muchísima frecuencia, que es una enfermedad, o yo diría, endémica en el país. Bueno, pero como es una enfermedad relativamente benigna y la vacuna no es tan barata, por eso es que no se está usando en el cuadro básico. Pero sí, por ejemplo, la hepatitis B, que se está vacunando a todos los niños por la gran frecuencia. ¿Cuándo se descubrió la hepatitis B hace ya, qué sé, 25 años? No, más, más, porque la primera vacuna que fue de plasma fue más o menos como en el 83, más o menos. Sí, más o menos, sí. Pero cuando se hizo aquella encuesta por el antígeno de superficie, uno de los países que más infectado con la hepatitis B era México. Entonces, ha sido muy importante la vacunación contra la hepatitis B, a pesar de que los adultos, muy frecuentemente las mujeres, están infectadas con hepatitis B. Doctora, en la página de internet del Centro Nacional de Transplantes, ¿tienen un registro donde la gente en línea se puede registrar para poder ser donante? Recomiendan que las personas, además, tengan ese papel a la mano en caso de muerte, para que lo vean sus familiares, porque, como decía el doctor Morán, si los familiares no dan la autorización, no hay ninguna posibilidad de que esa persona pueda ser donadora de algún órgano. Ahora, doctor, se señala que no cualquier persona puede ser donadora de órganos. ¿Qué pasa, por ejemplo, con las personas? Hemos estado viendo acá a lo largo de varios programas con el doctor Yarte que en México se vive una situación más o menos complicada de diabetes, de obesidad. ¿Qué pasa con esas personas? ¿Esas personas son complicadas para ser donadoras de órganos? Claro, los donantes tienen que ser sometidos a una serie de pruebas para asegurarse de que no transmite una enfermedad infecciosa, que no transmite una enfermedad maligna, porque los tumores, una persona que haya tenido un cáncer en cualquier lugar, no es donadora, porque puede transmitir la enfermedad a otra persona. Y también las personas que tienen insuficiencia de algún órgano, pues no vale la pena que sea trasplantada. Los diabéticos, los obesos sí pueden ser donadores, siempre que no tengan una hepatitis grasa, que es ahora cada vez más frecuente, y que los trasplantadores casi siempre rechazan a un paciente que tenga un hígado graso. Y hay otras condiciones que impiden que una persona sea donadora. Pero, insisto, el posible donador debe ser sometido a una serie de pruebas clínicas y de laboratorio para asegurarse de que no es transmisor de una enfermedad que el paciente tenía. Ahora, doctor Morán, también averigüe que hay dos principales causas de muerte, independientemente de la enfermedad, uno es el paro cardiorrespiratorio y la otra es la muerte encefálica. Entiendo que el paro cardiorrespiratorio es con mayor frecuencia y lo que encontré ahí es que cuando ocurre eso, la gente solamente puede ser donadora de córnea, a diferencia de la muerte encefálica que sí puede ser donadora de otros órganos. Claro, la persona que pasa por muerte encefálica puede ser donadora de órganos sólidos y tejidos. Y en cambio, la que muere en paro cardiorrespiratorio, a no ser que se tenga un equipo permanentemente pendiente de los que mueren en paro cardiorrespiratorio, como en España, en Estados Unidos, que ya están teniendo riñones e hígado en pacientes con paro cardiorrespiratorio. En nuestro país, los pacientes solamente, los que mueren en paro cardiorrespiratorio, solo pueden ser donadores de tejidos, de hueso, de piel, de córneas, de válvulas cardíacas, pero no de órganos sólidos. Esto podría complicar un poquito las cosas, porque, me decís, ¿de qué se murió la gente? ¿Se murió de un paro cardiorrespiratorio? Claro. Se murió, todos se mueren de un paro cardiorrespiratorio. No, no, pero eso no es válido en el certificado de defunción. Eso es un mecanismo de muerte. Sí. Pero no una causa de muerte. Sí. Si se murió, se le paró el corazón, pero eso no fue la causa. La causa fue un infarto, una hepatitis C, una cirrose hepática, una neumonía, que son las causas más frecuentes. Pero el mecanismo de muerte sería muerte encefálica o paro cardiorrespiratorio, pero ese es el mecanismo, no la causa. Usted está mencionando que, si eso es así, con un paro cardiorrespiratorio, y que ya en España o en Estados Unidos ya están tomando la oportunidad de tener órganos también de ese tipo de pacientes, de ese tipo de personas, seguramente a través de eso tiene que ver, como usted lo mencionó, un equipo muy disciplinado para estar al pendiente también. ¿Y en qué momento puede determinarse que hay una muerte en cuál momento? No, porque también es una situación que cuando no hay conocimiento de esto, cuando la ignorancia es lo que priva, o sea, que ese es exactamente el problema de los países en Latinoamérica, pues entonces se generan muchos cuestionamientos dentro del grupo familiar, porque si usted dice, bueno, a este paciente puede ser donador de hígado, o puede ser donador de riñón, de órganos sólidos, pero se me hace que yo no los voy a donar porque sabrá Dios que vayan a hacer con eso. Eso como que en el medio ambiente también es un proceso que se escucha. ¿Usted qué piensa de eso, maestro? ¿Usted qué conoce profundamente todo esto? Sí, la donación no es tan sencilla, porque primero la familia tiene que entender que la persona ha muerto a pesar de que lo ve respirando, porque la persona que tiene paro por muerte encefálica, digo, perdón, muerte encefálica, está conectado a un respirador, no respira por su cuenta, pero lo están haciendo respirar mecánicamente. La persona lo ve calientito en el sentido de que la donación debe ser totalmente gratuita, debe ser anónima y que debe ir a la persona más necesitada en ese momento del órgano. A pesar de... Ha habido algunos problemitas porque se habla de que se cobra, de que se vende, o que mejor se trasplanta a la persona que más dinero tiene. Esos rumores han tenido alguna razón, pero en general esto no está sucediendo en el país. Se da a la persona que más lo necesita médicamente y no a la que necesita más, tiene más dinero, lo tiene más conocidos en el ambiente médico. Fíjese que... Pues sabemos que hay un listado de pacientes que han recurrido a esto, gente que por ejemplo necesita un trasplante de riñón, pero han estado previamente en hemodiálisis, que la hemodiálisis a veces es un... puede ser un transmisor de hepatitis B por las máquinas. Bueno, hay una serie de factores epidemiológicos que son muy reconocidos y conocidos también. Cuando es el trasplante de un órgano como el riñón, que puede ser de un familiar a otro, que además pues era muy fantasioso pensar que una persona le pudiera darle a otra persona un lóbulo hepático y que con eso iba a funcionar la otra persona, iba a vivir. Eso se suena como a cosas de fantasía, hacia dónde ha llegado la medicina con esto y todavía más pues con la medicina genómica y todo lo que se pueda venir para esto. Mientras tanto es un recurso importante, es un recurso necesario, es un recurso triste porque no se promovió la prevención de este tipo de enfermedades que pudieron haberse prevenido a través de mejores calidades de vida y otro tipo de situaciones que pudieran haber sido más atractivas. Pero el hecho es que así está. Yo le vuelvo a preguntar porque me parece muy importante conocer su opinión y reiteradamente lo que se escucha es cómo están los programas de trasplantes en México y particularmente en el estado de Jalisco. Bueno, a propósito de lo que estás hablando de trasplantes de riñón la insuficiencia renal se ha convertido en un problema terrible en todo el mundo. Cada vez más personas tienen insuficiencia renal. Se calcula que más o menos el 2% de la población en este momento tiene insuficiencia renal y requiere tratamiento sustitutivo que puede ser diálisis que tú, como tú dices, hemodiálisis o diálisis peritoneal o trasplante. Yo creo que mientras menos diálisis se le dé a un paciente mejor para él desde el punto de vista de sobrevida y de calidad de vida. Entonces, si alguien tiene insuficiencia renal hay que pensar inmediatamente en trasplante antes de hemodiálisis o diálisis peritoneal. Por desgracia, en el país la mayor parte de los que tienen insuficiencia renal terminal están en hemodiálisis. Está gastando millones y millones de... miles de millones de pesos en diálisis en el país en lugar de estar gastando cientos de millones en trasplantes. en este momento en el país se trasplantan a un porcentaje muy pequeño quizá el 2% los que necesitan un trasplante en lugar de trasplantar al 40 o 50% que deberían estar trasplantando. Y el trasplante en el país y en Jalisco es de riñón sobre todo de vivo a vivo mientras que en España apenas el 10 o el 15% de los trasplantes son para... son entre vivos en México el 80 o 85% son de vivo a vivo. En Jalisco por ejemplo es el campeón nacional y probablemente Latinoamérica en cuanto a trasplantes de riñón de donador vivo. El año pasado hicieron en el centro médico algo así como 350 trasplantes de riñón todos de donador vivo y apenas 30 de donador cadavérico. Nosotros estamos teniendo apenas de todas las personas que en México tienen muerte encefálica apenas estamos obteniendo donación del 5%. Esa es una cantidad casi hasta vergonzosa. Doctor, ¿y hay alguna razón específica por la que han aumentado los problemas renales en la población? Ay, Dios, es una pregunta muy difícil de contestar porque la insuficiencia renal se produce por una serie de factores. primero por trastornos por defectos congénitos por herencia un porcentaje muy importante de la que tiene insuficiencia renal sobre todo los niños es por un defecto heredado. Luego el uso de medido la automedicación de los antiinflamatorios por ejemplo y de algunos antibióticos que son capaces de producir insuficiencia renal luego infecciones infecciones la glomerulonefritis que es muy frecuente en los niños algunos otros padecimientos de difícil prevención que son capaces de producir insuficiencia renal eso ha hecho que sea tan frecuente la insuficiencia renal en el país ¿y la diabetes también eso? ¿la diabetes? Ah, perdón la diabetes es una causa más del 60% de la insuficiencia renal en todo el mundo son debidos a diabetes diabetes sobre todo diabetes tipo 2 porque menos frecuentemente la la diabetes tipo 1 no es muy poco frecuente la diabetes tipo 2 es la responsable de la mayor parte de la insuficiencia renal en los adultos Fíjese maestro y ahorita voy a que hables tú Paulina pero usted acaba de mencionar una llave que nos abre una puerta de una serie de situaciones muy dramáticas México con toda esta problemática de obesidad una obesidad mórbida es una obesidad que se trastornó toda la dieta del mexicano a través de cosas yo recuerdo que mi padre en paz descanse cuando le hacía los exámenes de perfiles de lipídicos siempre sus colesteroles estuvieron maravillosamente bien yo decía y que pasa porque tanta gente en la actualidad tiene desde muy jóvenes colesterolemias y todo ese tipo de problemas pues la verdad es que antes se comió muy sano pues era manteca de cerdo pero era sana era directa no había tanto problema ahora pues tenemos que buscar el aceite de oliva y todo ese tipo de cosas para completar pero no sabemos que tantas cosas más traigan todos los alimentos yo creo que también el agregarle muchas cosas a los alimentos para conservarlos también ha traído algún problema de este tipo si nosotros estamos consumiendo muchos carbohidratos porque son baratos entonces México siempre ha sido entre todos los países un campeoncito de peso pesado porque tenemos una gran cantidad de obesos un porcentaje muy importante de la población es obeso y hace muchos años me imagino que hace como 60 años se hizo una encuesta en las ciudades y se encontró con que México era el campeón mundial en diabetes desde hace 60, 70 años y actualmente México y probablemente el país que más diabéticos tiene por el doble problema de la herencia y la obesidad por el abuso de carbohidratos porque son mucho más baratos que las proteínas y son muchos muchos más factores como la falta de ejercicio la falta de una serie de rutinas muy establecidas pero particularmente yo veo que esto es a través de una mala educación en salud de la que nos falta promover la prevención nos falta promover no enfermarnos y que de pronto a lo mejor hasta que los pensos universitarios tengan una orientación más allá de la curativa dirigido más bien a lo preventivo yo creo yo creo que los trasplantes que hablamos tan bonito de ellos son el fracaso de la salud pública porque si estás trasplantando a alguien que sí que se enfermó de padecimientos que no tenía que haber aparecido si hubiéramos tratado hecho salud pública medicina preventiva hubiéramos educado a la población y a los médicos a prevenir a no hacer medicina que decía el doctor Ramírez Carlos Ramírez García que yo me dedicaba a la no medicina porque la medicina preventiva no es medicina pero eso históricamente viene desde China porque desde hace muchos años a los médicos les pagaban porque los pacientes no se enfermaran así es los médicos les pagaban cuando el paciente estaba sano así es si se enfermaba le dejaban de pagar así es porque era un fracaso del médico y ahora es al revés si el médico si el paciente se enferma pues le pagas al médico si no se enferma no le pagas como a ti te cuesta mucho trabajo vivir porque estás haciendo no medicina yo les digo a las personas que vienen a vacunar que es muy difícil mi trabajo es el más difícil yo creo porque a la gente le pongo algo que no sabe lo que es por más que yo trato de explicar que le duele de alguna forma porque la mayoría son a través de inyecciones y luego que tiene que pagar entonces eso es todavía más complicado son personas sanas y luego no se ve no es algo que uno compre que se lleve pero y se olvida fácilmente hasta después que hace uno el recurso de recordar el tiempo ese de que ay no me enfermé este año pues sí pues pudo haber sido también por esto doctor doctor moral lo quiero invitar a un corte comercial y cuando regresemos seguimos comentando el tema muy bien muchas gracias enfermos por ejemplo de cirrosis una cirrosis por hepatitis C que viene a ser ahora un encuentro muy desagradable para la gente muchas veces porque porque fueron trasfundidas de sangre que tenía hepatitis C hace muchos años en la década de los ochentas que no sabíamos que existía pero además no se sabía que era entonces no había un reactivo para esas cosas entonces con la llegada de la hepatitis C a la sociedad por decirlo de alguna forma vino a generar unos una proyección diferente en lo que era también esto aquí sí el trasplante hepático viene a ser un recurso extraordinario desde el punto de vista técnico ahí sí sentirlo como una derrota de la medicina de eso es medio complicado porque en aquel entonces todavía no se tenía eso lo que sí es cierto es que por ejemplo una persona que tiene hepatitis C puede llegar a no necesitar el trasplante si llega a través también de un proceso hay un protocolo de vacunación para la gente que tiene hepatitis C y muy poca gente lo conoce pero también la gente con hepatitis C puede vivir 30 o 40 años con hepatitis C sin que haya manifestaciones si la persona por ejemplo no consume bebidas alcohólicas se vacuna como tú dices y puede vivir yo tengo un hermano que tiene hepatitis C hace 40 años y vive feliz de la vida jugando frontón y vivo andando en bicicleta corriendo a pesar de que tiene 76 años pues eso es exactamente la fuente de la vida el hacer ejercicio y comer en buenas condiciones también Paulina sí doctor Moral acá tengo información de que hay varios tipos de trasplante uno por ejemplo el autotransplante que se utiliza generalmente con el tema de los tejidos de los huesos también dice acá piel vaso medula ósea el riñón por ejemplo una madre le puede donar una parte de su riñón a su hijo ¿por qué el enfermo con el riñón bueno no podría hacerse un autoinjerto digamos? no el paciente que tiene insuficiencia renal no tiene insuficiencia de un riñón tiene insuficiencia renal completo así es que él no puede donarse un riñón a sí mismo y la madre no puede donar una parte de su riñón puede donar una parte de su pulmón o de su hígado pero no de su riñón puede donar un riñón entero y como que ahora ya no se ya no se estila que la el el autoinjerto de que le quiten un pedazo de hueso para ponérselo en otro lado a mí me quitaron a ambos lados de la de la crestiliaca y perdí algo de mi de mi sexapil porque se me acabó se me acabaron los glúteos y entonces ahora y lo ideal hubiera sido que me hubieran puesto un injerto de 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 hueso de cadáver eso sería mucho más conveniente que el que el el autoinjerto aunque es más seguro desde el punto de vista de la salud y todo que sea de de sí mismo oiga maestro en la en la ley no sé si en la ley general de salud o en la constitución o en algún lado habla de que no era posible poder uno una persona que no fuera este familiar de una persona donar un un órgano a otra persona que no fuera su familiar ha cambiado la ley en eso verdad si como yo creo que en de los pocos países que se permite la donación entre extraños es México a partir del año hace que hace 4 o 5 años que la ley general de salud en México cambió prohibía la donación entre extraños solamente era de de familiares ahora se puede de ante extraños siempre que no haya un un interés comercial o económico de ningún tipo y tiene que participar un notario público para asegurar que eso es cierto y eso que tan difundido está o sea porque seguramente mucha gente no lo sabe bueno se ha hablado mucho se ha publicado mucho en los periódicos se ha dicho mucho en la televisión se ha informado a la a la población pero la donación entre extraños es realmente muy poco frecuente la mayor parte casi todos los los trasplantes de en México de riñón han sido entre familiares muy pocas veces se ha logrado aunque el interés económico también puede ser entre familiares hay que recordar que hay parientes pobres también es cierto oiga maestro ¿cuántos años tiene el consejo de trasplantes? bueno el consejo de trasplantes se fundó en 1999 ¿a usted lo tocó desde entonces? a mí me tocó Cristóbal Ruzga el secretario de salud me llamó un día yo estaba en muchos en mis muy frecuentes periodos de vacaciones y este quiero que se venga a trasplantes ¿por qué yo a trasplantes? pues maestro que usted tiene la capacidad de la preparación ya ves que lo localicen a uno los secretarios de salud cuando lo quieren meter en un problema entonces yo acepté en 1999 inventamos el consejo de acuerdo con la ley éramos cuatro o cinco personas y luego fuimos creciendo poco a poco de manera el poder legislativo siempre estuvo de acuerdo con nuestro presupuesto nos fue aumentando poco a poco el presupuesto y de acuerdo con lo que dijo alguna vez un trasplantador muy conocido en Jalisco dijo este es un un consejo obeso porque ya éramos muchos pero funcionamos yo creo que muy bien yo recuerdo cuando usted me hizo el favor de invitarme a dar una plática ya al consejo sobre la vacuna en los protocolos de vacunación que si había mucho interés de parte de todas las instituciones estaba seguro social estaba ISTE estaba hospital civil y estaban pues todas las instituciones que trabajan que son parte del sistema nacional de salud frente a aquel momento que se vivió cuando empezaba el proceso cuando se fundó con unos objetivos muy claros con unas metas también establecidas en este momento que usted acaba de dejar pues la dirección ¿cómo ve la proyección de trasplantes en el país? a mi me parece que a pesar de que estamos un poquito atrasados en comparación con países como nosotros como Argentina o Colombia o Costa Rica vamos caminando poco a poco y en Jalisco creo que hemos sido líderes en muchos aspectos y como tú dices las instituciones ahora el consejo está formado por todas las instituciones que hacen los trasplantes los civiles la Secretaría de Salud el Issste el Seguro Social las universidades las que enseñan los trasplantes todas las universidades que tienen programas de medicina desde la Universidad de Guadalajara la Universidad Autónoma de Guadalajara la UNIVA el TEC de Monterrey la Universidad de Cuauhtémoc todas esas forman parte del consejo lo mismo que la Secretaría de Educación y la Procuraduría de Justicia del Estado el Instituto de Ciencias Forenses mucha gente muchas instituciones que están trabajando conjuntamente para que los trasplantes de Jalisco sigan siendo líderes nacionales Doctor ¿la transfusión de sangre es un trasplante? Bueno yo creo que es un trasplante de tejido solamente que como la sangre dura muy poquito una transfusión le dura al trasfundido no más arriba de dos meses lo que sí podía ser sería un trasplante de células células tallo o células madre que se puedan obtener de un donador o de la médula ósea de otra persona o lo que usted decía hace un ratito se puede hacer un trasplante autólogo cuando una persona va a ser va a ser tratada con quimioterapia por ejemplo les pueden obtener médula ósea previa guardarla y luego cuando ya terminó el tratamiento ponerle de nuevo la médula ósea y el paciente tiene un trasplante autólogo doctor pero de todas maneras la transfusión de sangre siempre opera en un trasplante verdad porque la gente necesita sangre para la operación etcétera porque se lo pregunto se ha conocido muchos casos de gente que ha muerto por razones religiosas por ejemplo no se si acá pero por lo menos en mi país en Chile los testigos de Jehová están en contra de la transfusión de sangre y se han muerto muchas personas si pero curiosamente los testigos de Jehová no aceptan la transfusión pero si aceptan el trasplante lo cual es contradictorio y en la biblia yo no sé donde sacaron los testigos de Jehová eso porque en la biblia nunca se habló de de trasfundir sangre pero la verdad es que si prefieren morirse para irse al cielo que aceptar la transfusión y vivir Ahorita mencionó el trasplante de médula ósea el trasplante de médula ósea también ha venido a ser una necesidad importantísima por los aumentos de los casos de leucemias y de todo este tipo de enfermedades en el en el instituto mexicano de seguro social aquí hay hay un área específica o es en el en el hospital donde tienen para el para el manejo de trasplantes de de médula ósea en el seguro social y en el civil en los dos en los dos está Oscar Rosales Ramela que es el el que hace las la el trasplante de médula ósea y fíjese yo recuerdo hace pues una buena cantidad de años tuve oportunidad de estar en el eluanqueterin en Nueva York donde estaba trabajando la doctora Sandra Capur sobre precisamente sobre este tipo de problemas y luego después por circunstancias también muy especiales estuve con el doctor Bruno Speck en el hospital universitario en Basel que después fue nominado él para el premio para el Nobel él trabajaba la 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 globulina antitimocítica para para este tipo de cosas pero lo estoy hablando de hace muchos años cosa que ahora ya está en el mercado el el producto y que se han visto pues que que se ha llegado a a a encontrar algún tipo de 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 productos que pueden llegar a hasta llegar a evitar todo lo que es el el proceso de de los trasplantes en un momento dado cuando se llega a un buen diagnóstico previo o cuando la gente no sé le aparecen síntomas de una forma a veces circunstancial y es cuando puede empezar a hacer esto que tanto se trabaja en trasplante de médula ósea en el estado muy poco muy poco es es costoso tiene que ser el paciente tiene que ser preparado previamente tiene que acabar casi con su propia médula ósea y entonces también es riesgoso porque los dejan inmunos suprimidos totalmente sin defensa y entonces están haciendo muy poco el año pasado hicieron en total siete trasplantes en medio de la ósea y la inversión ahí sí es muy grande en todo lo que se tiene muy costoso ¿para qué enfermedad doctor se necesita trasplante de médula ósea? bueno sobre todo para enfermedades malignas como los niños con leucemia que ahora pueden ser curados totalmente les destruyen totalmente su propia médula ósea y les tienen que poner una médula ósea nueva luego pacientes con mieloma múltiple con cáncer de la mama porque el tratamiento con tímio terapia acaba totalmente con la médula ósea tienen que darles reacciones frecuentemente muy muy abundantes muy muy frecuentes entonces tienen que ponerle este médula ósea nueva y la médula ósea se regenera la médula ósea se regenera por eso es un trasplante porque se convierte en parte del organismo y sigue funcionando y regenerándose constantemente como suceden las células el hígado o el corazón que se trasplanta doctor tengo mi última duda es relativa el tema del registro acá se señala de que la gente se puede registrar tratar de dejar a la mano este papel para que los familiares en caso de muerte lo puedan ver y sepan que su familiar era una persona que le interesaba ser donador de algún órgano lo importante no es el registro lo importante es que la familia se entere en Jalisco había en la ley estatal de salud la obligación de tener una lista de donadores que a nosotros nos pareció que no valía la pena y que no no tenía ningún valor práctico lo importante era que la persona informara a su familia yo quiero ser donador cuando muera y por favor respeten mi voluntad pero de todas maneras si el familiar no quiere no hay caso con eso así es y si yo por ejemplo voy a una notaría y dejo constancia clara de que yo si quiero ser donador igual no van a respetar mi decisión y van a tomar en cuenta la de la familia yo creo que es una pregunta para la abogada del consejo que es muy buena para eso porque si hay aspectos legales que pueden hacer que se respete la voluntad del donador a pesar de la voluntad en contra de la familia pero creo que no se ha llegado el caso en el estado pero creo que los hospitales interesados en la donación pudieran recurrir a las autoridades legales judiciales fundamentalmente para hacer que se cumpla la voluntad de la persona que muere doctor la última pregunta y desde su experiencia ¿por qué la familia se resiste a autorizar? Yo creo que la familia no se resiste hay hay una falta de preparación de la persona que solicita la donación para solicitar la donación en el momento preciso primero la familia tiene que estar segura de que su paciente murió su familiar murió primero segundo la 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 procuradora tiene que ir o el procurador tiene que preguntar a la familia en el momento preciso acompañarla en el duelo y luego solicitar la donación después de que la persona ha aceptado la muerte y ha pasado el duelo más agudo y entonces solicitarlo en forma con medida y precisa la donación ahora no deja de ser una cosa metiéndome yo en la pregunta que hiciste respecto a que si vas a una notaría y todo esto el punto es el siguiente el momento de la muerte es un momento que puede suceder en cualquier hora de las 24 horas del día si no hay un documento del personaje que se murió que lleva el documento con él junto con él y que dice a mí o sea como preparado para que lo transforme pues nadie va a ir a buscar porque además los órganos tienen tiempo también para poder hacerse entonces hay una problemática logística también con eso frente a ese tipo de situaciones yo creo que este el trasplante ha venido a ser un recurso técnico médico extraordinario también porque maravilloso ver a una persona que fue trasplantada aquí vino conmigo previamente a ser el primer niño trasplantado de hígado el niño este no recuerdo su nombre Daniel Danielito yo por ahí tengo a mí me tocó yo recién llegaba de mi estancia fuera del país entonces este a mí me tocó hacerle su su protocolo de vacunación previo al trasplante con el con una dificultad porque cuando vimos que estaba lo que le habían puesto no estaba bien hecho entonces cuando lo hicimos entonces ya cuando fueron a otra parte del país allá ya no lo quisieron atender porque había habido otro tipo de cosas entonces vino aquí y lo terminó operando el doctor Mendoza en el seguro social que es un trasplantólogo de adultos y le fue muy bien y le fue muy bien está muy bien todavía si yo me acuerdo del niño este ya hace algunos años que no que no lo veo que me gustaría verlo pero está muy bien si bueno doctor se nos acabó el tiempo otra vez tan pronto es que se nos va muy pronto el tiempo se nos va muy pronto y practicar con personajes como usted siempre son muy gratificantes y siempre nos dejan un una educación muy grande en nuestra muchas gracias por invitarme y a mí siempre me da mucha emoción venir a este consultorio donde estuvo siempre mi maestro Regate al que yo quise mucho y claro a ti Paco que además fuiste residente en el civil cuando yo era director del hospital y que me dijo que me fuera a otro lado que te fueras lejos de tu papá para que no te no te chiqueara doctor Rolfo María muchas gracias por habernos acompañado doctora nos vemos la próxima semana y a ustedes muchas gracias por habernos acompañado nos vemos el próximo lunes que tengan una excelente semana que nos vemos en el próximo lunes que nos vemos en el próximo lunes Gracias por ver el video.